Por casi tres horas intercambió el presidente de la República de Cuba, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, con jóvenes trabajadores de la banca cubana, a quienes convocó al Palacio de la Revolución para conocer sus criterios y propuestas sobre cómo perfeccionar la labor bancaria en el país. Y tenemos traba y tenemos burocracia y hay cosas que hay que romper. Cuando hay que romper esas cosas, pienso en los jóvenes. Los jóvenes están más en capacidad de romper las inercias, de proponer nuevas ideas. Pues está en su naturaleza como jóvenes, de romper los esquemas que pueda tener una institución. Solo eso sería un aporte tremendo de ustedes. Entre las propuestas que presentaron al jefe de Estado, los jóvenes del sector bancario, está la concesión de créditos a las personas para que puedan adquirir los bienes que estimen, una posibilidad que hoy solo se autoriza para la compra de materiales de construcción en la reparación de viviendas. Sabemos que recientemente se ha abierto la posibilidad al Ministerio del Comercio Interior de la venta de equipamiento a plazo. Bueno, ¿por qué no darle a ese pueblo, a esa población, la posibilidad de que él escoja la modalidad? O a una compra a plazo de equipamiento, insumos necesarios. O entonces accedo a un crédito al consumo. El banco se ocupará de hacer un análisis de riesgo propiamente por cada uno de los clientes. Y yo adquiero también las necesidades, voy supliendo las necesidades que hoy tenemos en la vivienda. Varios jóvenes se refirieron a la necesidad de seguir informatizando los procesos bancarios para mejorar los servicios. Hoy, muchas de las operaciones se realizan a través de plataformas de pago, como en zona o transfermóvil. Sin embargo, existe obsolescencia tecnológica hacia adentro de los bancos. A veces ese mal servicio que percibe el cliente es porque un poco también nuestro trabajo, en la mayoría de los casos, es manual. O es una parte manual y una parte automática. No llega a ser automático todo el tiempo. Entonces quizás es un poco, sí, dar el salto de cara a los clientes, pero dar el salto también a lo interno en el banco. Otro de los reclamos en los que coincidieron estos jóvenes está relacionado con la necesidad de elevar la cultura bancaria y financiera de la población cubana, pues en su trabajo diario se percatan que los clientes desconocen las bondades que ofrecen las plataformas digitales. Sí necesitamos que se nos ayude por los medios de comunicación a darle una mayor divulgación a la funcionabilidad. No es decir que el transfermóvil es operable desde un teléfono. No, para que toda esa población que a la vez se está quejando de las grandes colas que tienen que hacer, del tiempo que tienen que esperar, puedan sentirse beneficiadas con el uso, porque entran y no saben qué es lo que tiene el transfermóvil. Uno tiene que explicarle y cuando ven lo que están haciendo dicen, pero llevo tantas horas de colas, si lo podía hacer por un transfermóvil. Es verdad, lo puedes hacer por el transfermóvil, pero no hay conocimiento de la población. El presidente cubano tomó nota de cada una de las propuestas e ideas de los jóvenes a quienes les aseguró su utilidad para el trabajo del gobierno. A todos les agradeció por la confianza con que expresaron sus ideas y los convocó a un próximo intercambio para entre todos pensar en cómo seguir resolviendo los problemas que afectan a los servicios bancarios del país. Wilmer Rodríguez Fernández, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.